¿Conoces la plataforma de reinscripción? Esta página web hace referencia al Sistema Integral de Información Académica Administrativa de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El SIA es un módulo de la UAD que se puede encontrar en Internet buscando Académico UAD. Esta plataforma cuenta con diferentes apartados como los datos del estudiante, plan de estudios, cardex, horarios, grupos, evaluación docente, calificaciones parciales y finales. Es importante mencionar que en este sistema web se realizan las reescripciones cada semestre, así como altas y bajas de materias. Para realizar lo antes mencionado, el alumno tendrá que ingresar al sistema académico con un usuario y contraseña para acceder a la plataforma universitaria. Los alumnos que no gocen de estos datos tendrán que acudir a la administración de su unidad académica o facultad correspondiente para obtenerlos. Este proceso de reinscripción en línea concluye el viernes 10 de agosto a las 23.59 horas. Asimismo, la semana de altas y bajas corresponde del 13 al 17 de agosto.